La historia del western americano Los primeros westerns El gran asalto al tren Producción estadounidense del año 1903 De Grea Train Robbery Con un elenco que integraron John Manus, Gilbert M. Broncho Justus Barnes, Walter Caperone Donald Gallagher, Frank Hannaway Morgan Jones, Billy Anderson Mary Murray, Mary Snow y A.C. Abadie Fotografía Edwin S. Potter La historia fue de Scott Marble Y la dirección de Edwin S. Potter Escrita por Scott Marble en 1896 Se decide filmarla en el mes de diciembre del año 1903 La filmación se llevó a cabo en las ciudades de Dover y de New Jersey La estructura del filme contó con 14 escenas Dos bandoleros ingresan a la oficina de la estación ferroviaria Y reducen al expendedor de boletos A quien maniatan y amordazan Van al tanque de agua Ahora son cuatro, había quedado uno Y quedan esperando al tren A sabiendas de que se detendrá Para una toma de agua Cuando el tren llega Se detiene Suben a la carbonera El tren marcha y atacan a los dos maquinitas Golpean a uno y lo arrojan de la máquina Obligan al maquinista a detenerla Y le hacen bajar para que desenganchen los vagones Y la hacen marchar unos metros A la máquina 921 Sola El operador del vagón correo Pone candado a la caja del dinero Entran dos de ellos Y lo balean No pueden abrirla Le colocan un explosivo Y tras la explosión Se apoderan del dinero Ahora van tres Y hacen bajar a todos los pasajeros Y les roban las pertenencias Uno quiere escapar Y le disparan por la espalda Luego huyen con el botín en la máquina Hasta un lugar donde se detienen Bajan por un terraplén Y se internan en un bosque Donde dejaron los caballos Y allí sigue Pero La dejamos allí La masacre Producción estadounidense 1912 De masacre Es un western de 30 minutos Con un elenco integrado por Wilfred Lucas Blanche Sweet Alfred Payet Lionel Barraimor Charles Cry Edward Dillon Charles Gorgwan Bell Henderson Claire McDowell Frank Opperman Jack Pifor Y Charles West Fotografía DG WBP Serial Turmarvin Guión y dirección Davy Ward Griffith Es un cortometraje Producido y distribuido Por Biograph Company Que se basa En la obra De Pipa Paces De Robert Browning Que se conserva De una impresión En papel Tras haber sido Rechazado por la mujer A la que ha protegido Desde que era una niña Steffen Regresa Al ejército Como explorador Colaborando En la masacre De un poblado indio Donde Los nativos Convivían Apaciblemente Con sus mujeres Bebés Y niños Y es Uno de los Primeros ejemplos Que Tiene Un punto de vista Comprensivo Hacia los nativos Americanos Ya que muestra A los pacíficos indios En su tribo Con sus hijos Viviendo Cómoda Y tranquilamente Antes del ataque Para comprenderlos Y simpantizar Con ellos Antes del Injustificado ataque El joven marido Decide ir al oeste Con ella Y su beba Nacida Hace ocho meses Y se van En una caravana De carretas En el trayecto Recibe una notificación De retornar al cuartel Por asuntos de importancia La caravana llega Luego a una zona Peligrosa Y se encuentra Con la tropa Que atacó A los indios Y Stephen Con parte de la tropa Decide escoltar A la caravana Cabe destacar Que David Ward Griffith Demuestra aquí El amplio Panorama En que se desarrollan Las acciones Y las humaderas De las explosiones Tal como después Lo hará Y con el mismo Tipo de despliegue Panorámico En el nacimiento De una nación Del año Mil novecientos quince El retorno De Drew Wegan Producción estadounidense Mil novecientos dieciséis De retorno Of Drew Wegan Cincuenta minutos Elenco William S. Hart Como Drew Wegan Marguerite Wilson Robert McKean Luis Glom Y John Peck Lockney No acreditados Dorothy Benham Angie Herrick Robert Bau Samuel N. Niblack George Marlowe Héctor Dion Y Florence Labadier Fotografía Joseph H. August Guión de C. Gardner Sullivan Producción de Thomas H. Insen Dirección de William S. Hart El famoso bandido Drew Wegan Y su banda Es perseguido Por hombres de la ley Y llegan a su cabaña Quedando emboscados Atrapados en las montañas Durante el feroz tiroteo Egan Levanta una compuerta Del piso Y se escapan A través de un túnel Con una recompensa Sobre su cabeza Llega a la peligrosa frontera De Yellow Dog Donde con el nombre falso De William Blake Entra al salón Y conoce a Poppy Una bailarina Que enseguida Se siente atraída Por él Y trata de seducirle Con sus encantos Pero él La desleña Un borracho Pendenciero Lo reta a luchar Y lo tumba De un poderoso piñazo La gente Del pueblo Queda impresionada El alcalde Malbockton Le pide que sea El nuevo sheriff Para restablecer El orden público Y librar a la ciudad De los hombres Armados fuera de la ley Así Blake Se convertiría En un modelo De buen ciudadano En la comunidad De Yellow Dog Al tiempo que Ocultaría Su pasado criminal Buen trabajo De William S. Hart Delante Y detrás De las cámaras Acompañado Por Marguerite Wilson Quien también accedió A la dirección Pero sus trabajos Se perdieron No es una secuela Si se tiene en cuenta Este título El retorno De Drew Wegan Es una película Atractiva Que no defrauda Y así tuvimos Los tres Primeros Westerns De la historia Del cine Norteamericano En lo que respecta Al Far West El retorno El retorno El retorno El retorno Gracias.